bienvenidos bienvenidos a todos bienvenidos amigos a este que es su canal y wrg tv con esta gira de y wrg más cerca de ti los saluda con muchísimo gusto big max una compañía mauricio rebollo mau pues y wrg más cerca de todos ustedes salimos del lugar donde todos quieren estar de la arena naucalpan ahora es en el deportivo pavón y comenzamos con este encuentro femenil la primera en aparecer es el ángel de la lucha libre lolita lolita está llegando a este cuadrilátero en una primera lucha para todos ustedes gracias gracias por acompañarnos en este sábado la afición de wrg y que están disfrutando por supuesto de esta transmisión que a lo mejor y no pudieron vivir pero se las traemos para que no se pierdan de todo lo que hay hoy en el evento especial en el evento estelar estará psycho clown psycho clown y ahora quienes vemos es a la embajadora del infierno satán ya que ya llega a este deportivo pavón pues con toda la actitud y con el fuego se siente como en casa satán ya ese duelo en relevos sencillos satán y lolita en contra de dos mujeres que conocen bastante bien y que están a nada de arribar a este cuadrilátero sigue aquí está satán ya la embajadora del infierno que estará haciendo equipo con lolita y no la tendrán nada nada fácil por el momento bueno pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como ido lo verge en lucha libre y que le den like hay aguas a la chaparrita con más power porque casi se quema y vemos al hermano gemelo de mauricio rebollo que está perfectamente ubicado para captar todas las imágenes también a nuestro compañero gabriel mesa y bueno todo el equipo trabajando para todos ustedes el responsable de mauricio rebollo no gabriel mesa ok ok bueno ahí está también el luis torres amudio que zapatos trae también en sonrisas y mira nada más quien está llegando la diosa de la lucha libre diosa quetzal es pues desde las caras más importantes en la lucha libre femenil en y wrg y ya está llegando a este deportivo pavón en cualquier momento comenzará este encuentro en relevo sencillos como ya lo mencionaba marica por al y diosa quetzal en contra de satania y lolita eso es lo que tenemos para comenzar esta función a través de esta señal muchísimas gracias por acompañarnos y también vemos y este hombre anda saludando a medio mundo parece político en campaña mi luis torres amudio o parece mauricio rebollo en la arena naucalpa vamos a escuchar el anuncio oficial con nuestra función de y wrg en el deportivo pavón una lucha femenil en relevo sencillos a ganar una sola caída sin límite de tiempo en una esquina en una esquina la master bar y los listas su compañera la embajadora del infierno sus rivales sus rivales ya en una nueva etapa de su carrera y ante todo su público y y y y y y y y y oye creo que los asistentes al deportivo pavón conocen perfectamente el elenco de wrg apoyando a su favorita da también escuché que le gritan ahí a luis torres amudio y no se diga que chifrido le dieron al referido le dieron con todo y ahí está el sonrisas el quinto en la superficie en esta contienda y está en este momento les leyendo el reglamento de lo que pueden y de lo que no pueden hacer y lolita ya está metiéndose con todo con la afición bueno es que lolita siempre ha sido controversial y ahí está el apoyo para sus favoritas diosa que tal le dice mira yo sé que tenemos una rivalidad yo sé que no se olvida pero por el momento vamos a hacer las paces y vamos a trabajar en equipo en conjunto y es que aunque no fue la que le quitó la máscara pues fue por la que se metió a la jaula con la que entró a luchar en la jaula de las locas y es por eso que terminó perdiendo la máscara Miriam Maldonado Marica Poral y también por Keira no hay que olvidar si se traían ahí entre ceja y ceja Marica Poral y Keira y las que parecía que iban a tomar el primer relevo eran Lolita y Diosa Quetzal pero la Master Mami ya como que le está huyendo a esta responsabilidad y la que está entrando al quite es a Tania Diosa Quetzal no quiere saber nada de la embajadora del infierno está pidiendo a Lolita que ingrese al centro del encuadre que se meta ya bueno ya que se pongan de acuerdo pues que va a luchar ya van ahí muchos relevos y ninguna tiene acción y todo el desorden lo puso esta mujer Diosa Quetzal que se burla de sus rivales y bueno ya va para arriba del cuadrilátero Diosa Quetzal ahora y brincando cual si fuera una chiquilla juguetona que se está burlando de sus rivales y ahí están el primer relevo pues al final no se terminan por decidir quién va a ser ahora si Diosa Quetzal y Satania intentan probar las fuerzas pero la embajadora del infierno le dice pues no no me vas a poner un dedo encima y están haciendo de las suyas las rudas en este instante la palanca es al brazo izquierdo de Satania que le regresa la cortesía se lo quita de encima a Diosa Quetzal va para la lona Satania la pone para la cobertura y ahora le regresa esta misma cortesía la cobertura la cuenta en uno una palmada también para Diosa Quetzal que se levanta con ese arco y se deshace de Satania pero sigue buscando a Lolita si bueno trata de decir y disminuir a su rival diciendo que no fue nada que fue pan comido pero bueno aquí está Satania que ha tenido un crecimiento muy importante en este año y Lolita todavía apoyando a su compañera peinándola aunque no creo que le importe estar peinada a Satania ya entró la chaparrita con más power que a ella si le importa estar peinada mira el moñazo que se carga correcto después de que perdió la máscara ha cuidado como esos detalles verse más peinada cada vez el candado es a la cadera cortesía de Satania y en la lona la va a ahorcar de esta manera pero se lo quita de encima y la palanca es al brazo izquierdo de Satania le jala la cabellera también pero la embajadora se la quita de encima la lleva hacia arriba y consigue el enganche de derribar a Satania de esta manera Marica Poral a pesar pues del colmillo de Satania se la puede quitar de encima pues veremos si lo logra por el momento la asistencia que se dio aquí en el Deportivo Pavón con esta gira díganos díganos dónde les gustaría que llegue IWRG la idea es acercarnos a todos ustedes que puedan disfrutar y conocer al elenco del grupo internacional revolución y no solamente en la arena naucal pan sino en la ciudad de México Estado de México la periferia y por qué no toda la república y más aún internacionalmente díganos para que estén en el mapa y llevemos uno de los eventos más grandes que tenemos en el año pero más cerca de ustedes en esta ocasión tenemos el festival de las máscaras en donde hay luchadores que ya perdieron la máscara que salen con su máscara anterior bueno no la anterior sino la que perdieron y la avientan al público al terminar la lucha la regalan la cobertura la cuenta en dos palmadas de sonrisas para Satania que ahora castiga la pierna izquierda de Marica Poral de esta manera y como bien mencionabas hay que estar muy al pendiente de la gira más cerca de ti IWRG porque en una de esas hasta nos llevamos el aniversario y eso sería muy importante y fuera de lo común 60 años siempre han estado aquí en el barrio de San Bartolo en el municipio de Naucalpan pero ahora estamos en el Deportivo Pavón en la alcaldía Miguel Hidalgo ahí está ya la plancha para Satania que qué manera de descabullirse de escaparse como el agua con ese arco y ahora también ahí el tackle directamente para Marica Poral que se pone de pie con un brinco preciso y ahí también está el enganche de esta Marica Poral y la va a lanzar hasta el otro lado con las cuerdas y viene también el giro con esas tijeras y bueno aquí la gente por supuesto viendo el accionar de la chica. El resorte se enfrente de Satania que no permite que le haga más daño Marica Poral se encaran estas dos mujeres se intentan dar la mano y Satania la rechaza porque obviamente cómo le va a dar la mano a Marica Poral de qué me están hablando y ahora el relevo lo toma Diosa Quetzal y Lolita la primera mencionada con una entrada bastante particularidad sí muy atlética esta joven deportista como lo es Diosa Quetzal en contra de Lolita ya se conocen se conocen muy bien tanto Lolita como Diosa Quetzal y ahí está amarrándose en las cuerdas también agarrando el cabello y de esta manera lanzándola hasta el otro lado Lolita que viene con un vestuario muy ad hoc con el día de muertos que era estaba muy cerca por supuesto y era la chuki no chuki chuki master chuki yo creo y ahí está no se hacen absolutamente daño estas dos mujeres Diosa Quetzal va a la casa de Lolita la intenta enviar a las cuerdas pero contesta con esa cazadora la pone para la cobertura la cuenta en uno la cuenta en dos únicamente dos palmadas del sonrisas y le reclama Lolita por qué no cuenta más rápido se queja Diosa Quetzal de la espalda va a correr y rebota así en las cuerdas las pinzas para sacar pero consigue la navaja la cobertura la cuenta únicamente en una palmada tomó a todos por sorpresa parecía nada pinzas al final fue una navaja para ponerla de espaldas contra la lona la pacleada de Diosa Quetzal y del apoyo de la afición de este deportivo pavón que vino a ver a las estrellas de IWRG más cerca con ese péndulo el enganche derriban a Lolita se queja este movimiento poco usual dentro de la lucha libre femenil que consigue Diosa Quetzal el enganche también de Lolita para llevarse a Diosa Quetzal y para fuera del cuadrilátero celebra la master mami y el sonrisas tiene que pedir que reingrese Diosa Quetzal si le está pidiendo que regrese y así lo hace Diosa Quetzal con el enganche nuevamente de Lolita y ahora ya no la veo tan burlona tan juguetona esta Diosa Quetzal porque ya le puso un alto esta Lolita pero ahí está ya enseñándole que estos años le han servido de experiencia de crecimiento y Lolita lo está sufriendo viene el impulso de Diosa Quetzal pero ya lo jalaron la jalaron de las piernas y viene el impulso y que patadas le acaban de dar en la cara en el rostro a Diosa Quetzal le dieron esas patadas y la que va a recibir castigo es Mari Caporal esquiva de buena manera y ahora va a rebotar así en la tercera soga se enganchan y van para el otro lado del cuadrilátero las rudas Mari Caporal ahora parece que está en control de la situación pasa por debajo pero recibe patada y vámonos hasta la lona celebran Lolita celebra Satania también están en malas condiciones Diosa Quetzal y Mari Caporal a quien jalan del cabello de esta manera esto pues no lo descalifica no no hace ni no hace mutis el sonrisas está permitido pues bueno si no está haciendo nada el sonrisas pues puede que sí pero yo lo que estoy viendo es que le están jalando del cabello y según yo en el artículo 34 de este reglamento de lucha libre del estado de méxico bis por cierto dice que no deben de jalarse los cabellos y el carlos ojos y el artículo que no es bis ese dice no pisar los juanetes a cara y la nalgada para Diosa Quetzal que se queja después de que le andaban haciendo el oígame no ahorcándola quitándole la respiración y luego el cabezazo ya no sabe para dónde voltear Diosa Quetzal está viendo estrellitas la pisan en el cuello le están jalando una pierna nada más le falta que le piquen los ojos y están haciendo todas las marrullerías que no se permite en el reglamento de lucha libre pero es que sabes que estamos en la ciudad de méxico correcto entonces ahí ya no es el 34 bis ahí no sé si exista ese artículo ahí está ya subiendo a Diosa que sale en el dinero y viene Lolita y viene esa Tania y con ese doble press militar le están levantando por todo lo alto y la azotan de esta manera en la lona azul de IWRG que no sabes qué buenos comentarios ha tenido si la lona azul clásica retro podría decir yo de IWRG ahora marica por al pues un poco temerosa de lo que pueda ocurrir porque siguen al dos contra uno pide la mano Satania pero únicamente fue la finta para que se distrajera un momento marica por al y ahí están haciendo el team back las ruas si se están poniendo de acuerdo en plena lucha para castigar a la chaparrita con más power viene marica por al de esta forma con la cazadora y es este front cracker el que termina con el pecho la cuenta en dos solamente dos palmadas a Tania no lo puede creer el referee dice que solamente fueron dos palmadas porque la chaparrita con más power tiene todo el poder todavía y ahora es Diosa Quetzal la que está intentando reingresar está muy lastimada después de que le han dado un paseo por toda la duela ya la van a tomar del cabello de esta manera Lolita la sacude Satania hace lo propio y la ponen contra las cuerdas le están jalando una pierna la patada también es cortesía de Lolita el cabezazo Diosa Quetzal pues está en otro planeta vi si es que está muy enfocada y concentrada porque quiere quiere estar de regreso en esa contienda se puso de banquito Satania pero ya la levantó Diosa Quetzal con esa patada al abdomen y ahora falla y la que no falla es Diosa Quetzal con esas tijeras ya mandaron para afuera Satania y se va para arriba marica por al con esta plancha cruzada están de regreso estas chicas y viene ya Diosa Quetzal va a perseguir y va a seguir a Satania pero no la tropieza no la tropieza ahí esquiva perfectamente Quetzal y viene que hecho así de esta manera lanzándola para el otro lado se la llevó con ese enganche después la rodadita y saludando a medio mundo vemos la repetición la plancha cruzada de marica por al desde el tercer tensor sobre Lolita ese resorte con el enganche para llevarse Satania cortesía de Diosa Quetzal y regresamos al tiempo real donde les están regresando todas las que les hicieron sujetan los brazos a Lolita intenta soltar patadas pero la están conteniendo entre las dos el raquetazo que suena en todo el deportivo pavón la voltean y ahora el codazo al estilo de Muay Thai está siendo castigada Lolita artífice de tanto tanta marrullería y la mandan hasta la primera fila cayó pesadamente no supongo ni que tres le pasan sí sí y es que están de regreso y no van a dejar de tener esta ventaja marica por al y también Diosa Quetzal arriba del cuadrilátero está Satania sufriendo los embates sufriendo los castigos de esta chaparrita que no viene a ver quién se la hizo sino quién se la paga a todos los que se le ponen enfrente va a castigarlas como si fueran bengalí oye ahí están los aficionados qué bueno que se dan cita ahora en el deportivo pavón siguiendo al elenco de IWRG a todo el talento y los luchadores favoritos además en la contienda bueno pues viene más adelante la pandemia viene la jaucan viene muchísimos luchadores que ustedes conocen y que son sus favoritos vienen los payasos y no son los narradores no son los cocos qué manera de paralizar ahí a Lolita la cobertura la cuenta del referee no llega porque le tiene que dar toda la vuelta a la cuadra y en eso llegó Satania más rápido que el sonrisas es parte del protocolo del reglamento de la ciudad de méxico le tienes que dar toda la vuelta por eso se tardó tanto el sonrisas va hacia el segundo tensor de Satania dice que se ha terminado el mortal hacia atrás para caer pesadamente sobre marica por a la cobertura la cuenta en uno la cuenta en dos palmadas e ingresa diosa que sal pues lentamente pero contundente contra Satania si llegó en el momento justo no fue ni lento ni rápido en el momento preciso llegó diosa que sal y ahí están las patadas que recibe esta Satania que le están dando durísimo y viene diosa que sal por encima de la tercera cuerda con ese giro cayendo con todo en Satania y viene ahí ya estará el ataque por parte de esta gladiadora pero ya está Lolita también muy cerca vamos a ver qué es lo que sucede vuelve a tomar el impulso 23 pero no Satania se fue lo más lejos posible llegó ahora para atacar no se lo esperaba diosa que sal están tomando como rehén entre las dos de rudas están poniendo contra las sogas no se quiere soltar diosa que sal y si no se quiere soltar pues la van a tener que amarrar de esta manera con los tirantes con asistencia de la tercera soga y la van a tener que enviar ahora hacia la esquina y de una va hacia la otra pero le regresa la cortesía pasa por encima a Lolita de diosa que sal las patadas para dejarla en malas condiciones y sentada lista para lo que viene que es Lolita con esas patadas directamente a la cara impulsada desde la otra esquina la pone de cara a las lámparas la cobertura la cuenta en uno la cuenta únicamente en una palmada porque llegó marica por ala a tiempo y se arman los codazos si buen ambiente gran ambiente que está viviendo aquí en este deportivo pavón de todos los asistentes y allá va ahora hasta el esquinero Lolita pero la persigue marica por al con ese antebrazo y allá la va a perseguir nuevamente con ese antebrazo que le acaba de dar ya abriendo el compás abriendo las piernas de marica por al y viene Lolita y así con el ancla del pirata la cuenta no va a llegar porque la va a castigar doble palanca a los brazos candado a la cabeza dice marica por al que sí y se rindió si te pidieran el gasto de esa manera dabas hasta el triple mi vino y me quedaba sin mis y sin mi guardadito yo se los daba todo ya están las patadas de cascada la cuenta del referente no lo cuenten todos la cuenta en tres también sorprendieron a Lolita sorprendieron a Lolita y se quedan una contra una diosa que sale en contra de Satania es de esta manera como se tiene que definir la batalla inicial en esta transmisión muchísimas gracias por seguir con nosotros la patada es a la cara de Satania cortesía de la diosa de la lucha libre que ahora va a la persecución de la embajadora del infierno intentaba hacer que rebotaran las hojas pero ahora consigue la destructora jala Satania de una pierna la pone de cara a las lámparas la cobertura y la cuenta en uno la cuenta en dos y la cuenta no llega solamente dos palmadas y el referí lo hace saber y bueno ahí está diosa que tal y satania para saber de quiénes quiénes serán las ganadoras y te cuento algo en estas dos ganadoras son las primeras en la eliminatoria por el campeonato femenil correcto y estas dos mujeres también son parte de la historia porque fueron parte de las dos mujeres de cuatro que entraron al primer castillo de terror que tuvo mujeres bien ahí están estos datos para todos ustedes por parte de mauricio rebollo y viene ahora en las alturas de diosa quetzal satania esto puede ser muy peligroso el spanish fly la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta en tres se quedó sin aire diosa quetzal y es que hay una repetición miren nada más qué manera de castigar primero ahí amar y caporal él le metió todo ese candado con el doble tirante al brazo y luego las patas que fueron durísimas contundentes la dejó sin aire para llegar a la cuenta de las tres palmadas de sonrisas y ahora pongan muchísima atención qué manera de volar con el spanish fly y la cuenta llegaba a 3 así así se llegó al final de esta contienda nosotros vamos a ir con palabras de las participantes con mauricio rebollo que estamos aquí en el deportivo pavón en la gira más cerca de ti y que estamos muy agradecidos a que estén con nosotros de recuerden que más adelante viene el niño hamburguesa también viene psycho clown date de clown la jauría la pandemia y a todos sus favoritos vienen hasta las shotas para acá entonces bueno pues quédense perdón las shotas ya las chicas súper poderosas mao híjole no me va a agarrar a besos jessy amigos y wrg bajando del ring con las vencedoras de este encuentro femenil satán y a lolita pues después de este enfrentamiento que dividen nos hagan que que reflexionan sobre esta contienda no pues mira estoy contenta que la victoria haya sido del del bando rudo quien se la haya dado la cuestión es que nos llevamos la victoria y le demostramos al al público molero este de tele que creo que de lucha libre no sabe yo creo que ellos son públicos de enamorándonos o algo así por eso estaban del lado de quetzal que como se dice se la pelaron a las rodas no y satán ya te la encargo ahí mañana es tuya justamente en las eliminatorias para el campeonato convenio claro que sí como lo dice lolita este público molero de quetzal ante su misma gente se lo demostré quien manda y el diablo salió vencedor el día de hoy que le espera mañana son las palabras de lolita de satania desde el deportivo paón seguimos con más en ywrg muchísimas gracias mao por tu trabajo y tus palabras allá bajando del ring pues ahora continuamos y es que es una de las alarmas porque se ha desatado y se ha esparcido el virus de la lucha libre está llegando a el deportivo jose maría morelos y pavón la pandemia onda la pandemia ahí está ya los podemos ver están a nada de arribar así es como están saliendo la pandemia con ese pasito bien característico de la pandemia el niño se lo sabe bastante bien los campeones de tríos del estado de méxico están arribando al deportivo pavón y así es como están llegando estos hombres gran pandemonium el hijo de pandemonium y pandemonium junior al cuadrilátero de iwr está llegando ya al cuadrilátero el virus de la lucha libre la pandemia todos somos la pandemia y aquí está la gente que se dio cita hasta acá a ver a esta agrupación que ha dado mucho de que hablar y que son los campeones de tríos del estado de méxico a ver si viene alguien de la ciudad de méxico a encararlos y recuerden escribirnos decirnos a dónde les gustaría que llegara y wrg más cerca de todos ustedes ya sea en la periferia o ya también vámonos vámonos lejos en algún estado más o fuera de la frontera en cualquiera de las direcciones y aunque estos hombres no han perdido la máscara tienen pues esa cortesía de regalar máscaras de la pandemia a los asistentes al deportivo pavón porque es el festival de las máscaras y ese es el y ese es la tema que es el máximo payaso que existe en el planeta tierra y ahí está llegando ya el coco verde el coco colores y están llegando con su líder sí con su líder coco rojo que está poniendo el ambiente así como tú y el presentador es el coco pelón el coco pelón luis torres zamudio y viene aquí el aplauso de todo el público los pequeñines están de fiesta porque hay seis luchadores que son de su agrado como son la pandemia y los coco y algunos de los cocos si ya perdieron la máscara y es por eso que traen unas capuchas en las manos para aventarlas a los asistentes regalar como es tradición del festival de las máscaras ahí de qué lado quieren la del coco rojo la del colores el coco verde la pandemia ya hizo lo propio los que ya las avienten no para que empecemos con la lucha mi vida hoy no sea desesperado es parte de este ritual del festival de las máscaras y margargo espérate tantito tienes algo que hacer no verdad las otras luchas más que vivir lucha libre tranquilo mao siéntate tantito imagínate que el mago el mago pequeño está sentado ahí hacia allá enfrente viendo a sus ídolos picados en los mocos una sola caída sin límite de tiempo en una esquina somos 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 la Bandaña 1 1 sobre Pandemonium, y como capitán, Pandemonium Junior, en la esquina contraria, los payasos, cocolores, cocolores, y como capitán, cocorro, rojo, rojo, rojo y el turno, el torrisa. Bueno, ahí está la presentación oficial, ya vamos a empezar la lucha, ya deja de estar de Márgaro, por favor, cocorro, cocolores y cocoverde en una esquina, Pandemonium, el hijo de Pandemonium y Pandemonium Junior, y está en la otra. La pandemia contra los payasos, muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta señal, Big Mart, Mauricio Rebollo con ustedes, para llevarles la emoción de IWRG, ahora desde el Deportivo Pavón, más cerca de ti, la primera fuerza de la lucha libre mexicana, encima del esquinero estaba el gran Pandemonium, intentando jalar agua para su molino, nada más falta, basta con que levanten los brazos los payasos para que la gente se les entreguen. Sí, y es que son grandes ídolos, la mayoría desenmascarados por el difunto, y que ahora está en la arena celestial, Supermuñeco. Correcto. Que cayera mucho, muchas máscaras de estos payasos a manos de Supermuñeco, pero ahí está el derribe ya para la pandemia, que bueno, van a trabajar. Es que mira, no hace falta ponerse de acuerdo, se conocen perfectamente. ¡Ay! ¡Qué característica la sonrisa, la risa que tenían estos payasos! Pero mira, la pandemia no viene a reírse, no viene a jugar, viene a acabar con sus rivales, y mira qué golpiza le están dando al Coco... Y de Cocolores. Correcto, y las patadas también al fondo para Coco Verde, cortesía de estos hombres de la pandemia, el... pues el candado al tobillo, qué manera ahí de ejercer presión sobre las extremidades inferiores de este Coco Lores, estrellan en el esquinero a Coco Verde, y están haciendo de la suya los de la pandemia, el lazo al cuello para derribar a Coco Lores, y ahora el que detienen como rehén encima del encordado es el Coco Verde, y ya van a la persecución de Coco Rojo, que salió por piernas luego, luego, y se nos anda cayendo hasta la barrera de protección, porque se está recargando después de tanta golpiza de la pandemia. Oye, sí, le está dando una tunda, y luego también los de la pandemia atacando al Coco Verde. Viene también el Coco Lores tratando de hacer algo, pero no lo permite, no lo permite ni siquiera al referee. Y creo que es parte de la pandemia también, ahorita falta que nada más baile este sonrisa, ya para confirmar que es parte del virus de la lucha libre, y se ponen de acuerdo los hermanos Pandemonium, Pandemonium Jr. y el gran Pandemonium. Ahí está el de arriba por parte de Pandemonium Jr. y los demás también con esas botas a la cara, al rostro de Coco Lores que queda fuera de combate. Y ahora el que sube es el Coco Verde. Coco Verde que le están señalando que no puede entrar con el puño cerrado y rápido a las piernas. Además, los de la pandemia lo ponen como rengolpes a la zona media y reboten las hojas de esta manera, con el rebote una vez más, y vámonos para abajo con el codazo. Lo ponen de pie de nuevo y vámonos al juego de cuerdas. La pandemia siendo de las suyas y todavía con la patada directamente a la cara y el bailecito de Somos, la pandemia. Así es como están los hombres del virus, de la lucha libre, los campeones de tercias del Estado de México haciendo lo que quieren con los payasos en este deportivo pavón en la gira de IWRG más cerca de ti. Y ahora Coco Rojo, ese que está siendo castigado, van a soltar la triple patada, ¿no? Únicamente quedó en amenaza y el bailecito de Somos, la pandemia. Ándale, ándale. Ese era el bailecito que te decía que hacía falta que bailara el referee. Y se quedó con las ganas, pero sabemos que está del lado de la pandemia y ahora la pataliza que está recibiendo Coco Rojo de ese lado. Y no dejan subir a Coco Lores, mucho menos ingresar. Y ahora también con esa patada, bueno, lo han dejado fuera de combate y viene el impulso de lado a lado de este Coco Lores que recibe el impacto de las piernas, las patadas de los de la pandemia. Vienen empujando ya así a Coco Verde que recibe tremendo golpe también. Y ahí está Coco Rojo que recibe raquetazo. Que le parte el pecho de esta manera y ahora va de una esquina hacia la otra. Gran Pandemonium se nos va en banda. Enganchan al hijo de Pandemonium, Pandemonium Junior también se va en banda. Y los payasos están reaccionando en este momento. El Coco Rojo está en control del mayor de los de la pandemia. Vámonos a comer Esquinero. También Coco Lores va a la persecución de la pandemia. Lo mismo que el Coco Verde con esa patada directamente a las piernas del hombre, del campeón de tercias del Estado de México. El Gran Pandemonium va a comer poste ahora de esta manera. Y se ríe el Coco Verde. Coco Lores también haciendo de las suyas en la zona de Ringside. Y el Coco Rojo está intentando calmar al Sonrisas que les está contando de protección. Es un trabajo pero no quieren tener contratiempos los payasos. Y ahora a restablecer el orden Coco Lores en el centro del ring. Esperando rival de los de la pandemia que se están tomando su tiempo. Están respirando. Y ahora sí, el que va a saltar por los campeones de tercias del Estado de México es el Gran Pandemonium. Ahí está el Coco Lores levantando el brazo. Lo propio hace el Gran Pandemonium. Y bastaba nada más con levantar así los brazos hacia el público para que esto ocurriera. Rebota en las hogas el brinco de Coco Lores. Esquiva. No únicamente está haciendo la finta. Y es el pasito del Príncipe Perro. Las pinzas para sacar al Gran Pandemonium. Y ahora el que ingresa es el hijo de Pandemonium para sacar al Coco Lores. Lo lleva hacia la esquina. Mejor dicho, se va en banda el de la pandemia. Queda en malas condiciones. Rebota en la primera. Después en la segunda soga. Y las pinzas para sacar a su contrincante. Rebota una vez más en las hogas. Y queda en amenaza únicamente. Esco Colores en control de la situación. Está controlando de regreso. Los payasos ya están ahora viendo de qué manera atacar a los de la pandemia. Que se encuentra de esta manera. Arriba del cuadrilátero al Pandemonium Junior. De esta forma el Coco Verde está haciendo que falle sus patadas. Y el que no falla es él con ese tackle que manda a la lona a el Pandemonium Junior. Y también con el enganche mandándolo hasta el otro lado. Viene con el péndulo. Oye Mau, parece que tiene 20 años este Coco Verde. Parece que tiene 20 y ahora en amenaza queda únicamente. Le aplauden sus compañeros de los payasos. Entran a entregarle las palmas. Y ahora es el hijo de Pandemonium el que saca la cara por sus hermanos. Enfrente el líder de los payasos, el Coco Rojo. Está ahí para encarar. Pero recibe patadas. Esa es la zona media. El candado es ahora a la cabeza. Lo tiene ya dormido. Rapidito. Lo dejó sedado con ese candado a la cabeza. Le está apretando muy fuerte la cabeza a Coco Rojo. Va a rebotar en las hojas el de la pandemia. La tacleada para derribar al líder de los payasos. Está en malas condiciones. Coco Rojo que esquiva de esta manera. Y el enganche derriba así al hijo de Pandemonium. Que esquiva las patadas de Coco Rojo. Que va al juego de cuerdas y recibe patadas el de la pandemia. La cobertura no hay cuenta. Después el raquetazo del hijo de Pandemonium para el juego de cuerdas. Y se nos va en banda por encima de la tercera. Y amenaza el Coco Rojo. Únicamente eso. Amenaza con volar. Y también se le quiere inir al sonrisas. Cazando el gran Pandemonium a Coco Rojo. Y las patadas que esquiva el de los payasos. Y pone ahora el control. Esta tercia tan emblemática. En el tercer tensor. Y la plancha cruzada de Cocolores. Están dejando a la pandemia en malas condiciones. Se esquiva el golpe. Y ahora planchar los payasos a los de la pandemia. La cobertura la cuenta en uno. La cuenta en dos. Únicamente en dos palmadas. El sonrisas. Y ahí están haciendo lo propio los payasos. Y la pandemia. Ya se pusieron en plan más rudo. No vinieron a jugar como lo mencionaba hace unos instantes. Y los payasos siguen. Siguen tratando de hacer sus bromitas. Y no le ponen de seriedad. Ya levantaron a Coco Rojo para depositarlo en el esquinero. Y no se diga también. Van a volver a hacer lo mismo con el Coco Verde. Y es que este castigo lo sabemos perfecto. Vienen las patadas de la pandemia. Que también no solamente se la pasan en el bailecito. También haciendo este tipo de castigos coordinados. Y como si fuera una... Ay, no sé cómo se llama esta para abrir las puertas que están cerradas. Una barreta, no lo entiendo. Pero ustedes saben de a qué me refiero. Qué manera de impactarlo hay en el abdomen. Parece que es máximo, pero únicamente es la... ¡Toma! Le tocó el sonrisas también. Es que cómo se le ocurre, Mau. ¿Para qué se pone en medio? ¡Qué patadiza! Y no hay referee en estos momentos. No hay referee que cuente. Ya se está reincorporando de a poco del sonrisas. ¡Ay! ¡Los está descalificando, Mau! Carambolas. Y también me lo avientan. Después de empujar a la pandemia. Vemos la repetición de lo que ha ocurrido. Que se quita el sonrisas. Porque también le toca el cocaso de este Colores. Así me lo enviaron a la lona. Y eso ameritó que se enojara. Y ahí está. En el tiempo real, los tres de la pandemia amenazando al sonrisas. Que tiene que poner el orden. Tiene que decirles, oigan, no se puede hacer lo que ustedes quieren. Y ahí está siendo oficial el sonrisas. Que los payasos son los vencedores de esta contienda. La pandemia no está conforme con lo que acaba de ocurrir con los payasos. Que están muy felices de haber ganado esta contienda. Y ahí está pidiendo el aplauso, el apoyo de la afición Coco Rojo, Coco Verde. Lo hace también en Coco Lores. Y anda firmando máscaras. Pues la gente finalmente se entregó a los payasos y les agarró un poquito de escozor a los de la pandemia. Después de que salieran en plan rudo. Pero nosotros tenemos mucho más en esta transmisión de IWRG Lucha Libre. Quédense con nosotros porque tenemos en el evento estelar a Psycho Clown. Y estrellas de Lucha Libre AAA en contra de IWRG. Con el hijo de Alebrije, el hijo de Canis Lupus, el hijo de Fishman. Representando a esta casa. Nosotros seguimos con más de IWRG. Síguenos en todas las redes sociales como IWRG Lucha Libre. Y no olvides utilizar el hashtag Somos IWRG. Comparte tu experiencia en el lugar donde todos quieren estar. Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Y viene una de las agrupaciones más poderosas del Grupo Internacional Revolución. Como lo es la Jaucan. Ahora están completos el Puma de Oro. El doble campeón. El campeón de México y el intercontinental de peso medio. Y también está Di Cáñelo, tercera generación. Y legendario. Cuando, cuando, mucho, mucho. Ahí está legendario. Y está también, como bien decías, el campeón junior de Juniors Di Cáñelo, tercera generación. Y el hombre que más brilla, el que tiene más oro en IWRG en este momento. El campeón de México, el rey de la nación, el campeón de medio, el Puma de Oro. Ay, no, te digo, Mauricio, ya ponle una tienda de conveniencia ahí al lado de tu casa para que lo tengas más cerca a este Puma de Oro levantando los cinturones, ¿eh? Este gladiador que es producto totalmente hecho de la escuela de IWRG. La escuela Phil llegó a entrenar cuando apenas tenía siete años y ahora es toda una realidad. El Puma de Oro, este gladiador creado en las filas del Grupo Internacional Revolución. Si a ti te gusta la lucha libre y quieres entrenar, bueno, aquí hay una escuela. Acércate con nosotros en las redes sociales de IWRG Lucha Libre. Ahí está llegando también uno de los jóvenes que está saliendo de la cantera de IWRG, Spiderfly. Justamente uno de los productos de la escuela Phil. Una realidad de este hombre araña de la primera fuerza, Spiderfly, parte de los Mexa Boys. Está llegando al cuadrilátero en el Deportivo Pavón. IWRG más cerca de ti, Dick Angelo, se le quiere ir con todo a Spiderfly. Él lo tiene que sujetar el sonrisas porque no se puede permitir esto antes de que suene el silbatazo oficial de esta contienda. El sonrisas ahí intentando mitigar el fuego de este hombre. Y el que está apareciendo es el ahora Rey sin corona. Sí, se quitó, le quitaron el cinturón más bien. También el Puma de Oro en una contienda en donde estuvieron lastimándose tanto la rodilla del Tonalí como el hombro izquierdo del Puma de Oro. Pero al final así obtuvo el campeonato, el doble campeonato por el momento. Bueno, estamos llegando a este evento para todos ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Viene Tonalí que era parte de la Hawkan, ya no lo es. Lloraste cuando sucedió, pero parece que lo has asimilado. Voy a andar asimilando y ahí está Tonalí, el Rey Puma, llegando en la esquina de Spiderfly. Y por supuesto, el hombre de San Luis Potosí, el más activo campeón intercontinental de peso ligero de IWRG, Aster Boy. Así está llegando Aster Boy. Y a este cuadrilátero. No, para nada, son las stories y todo lo que pueden en el contenido de IWRG, Mau. Además, pues bueno, es como si te viéramos en la pantalla. Es como verme en el espejo, mi Big. Así es, todo este contenido que pueden ver con estos chicos, que son nuestros amigos de las redes sociales de IWRG Lucha Libre. Pues así nos pueden encontrar en todas las plataformas IWRG Lucha Libre. Por supuesto, en YouTube IWRG TV. Así es como está llegando Aster Boy al Deportivo Pavón, el más activo de San Luis Potosí. Y el Puma de Oro dice, ¿a quién le está hablando este lojito? Es Aster Boy, Tonalí. Escuchamos la presentación oficial de Luis Torres. ...emociones de IWRG del Deportivo Pavón. Lucha en relevos australianos a ganar una sola caída sin límite de tiempo. ...emociones de IWRG del Deportivo Pavón a ganar una sola caída sin límite de tiempo. ...emociones de IWRG del Deportivo Pavón a ganar una sola caída sin límite de tiempo. ...emociones de IWRG de tiempo. ¡Espider Truffle! ¡Fuera! El factor de hielo, el rey Puma. ¡Topo Ta-li! Como capitán de bando Siempre activo El más activo ¡Aster ¡Gol! 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 El Sonrisas es el séptimo en la superficie Aster Boy, Tonali, Spiderfly en contra de Puma de Oro Dick Angelo, tercera generación y legendario La Hawkan Estamos a punto de comenzar con esta contienda Muchísimas gracias por estar en sintonía de IWRG De la primera fuerza de la lucha libre mexicana Ahora más cerca de ti en el Deportivo Pavón Y por supuesto ahí vámonos a las patadas La Hawkan está empezando con el ataque Reboten las hojas, el Puma de Oro Salen entre segunda y tercera Lo mismo que el legendario Dick Angelo, tercera generación Empezaron con los ataques los de la Hawkan Empezaron con los ataques Y si usted acaba de sintonizar Acaba de llegar Bueno, pues ya se dio cuenta que estamos fuera de la arena Naucalpan Y que estamos más cerca de los aficionados ¡Oh! Así como están cerca estos miradores Impactaron con el triple vuelo A sus rivales La Hawkan quedó tendida Estamos en el Deportivo Pavón Aquí en la Colonia Pencil En la alcaldía Miguel Hidalgo Vamos a ver la repetición Primero el Puma, luego Dick Angelo Y luego el legendario Y después venían sus contrincantes Aster Boy, Spider Fly y Tonalí En ese orden saliendo Regresamos al tiempo real Donde el campeón de México está Metiéndose fuerte con la gente Encima del encordado Legendario y Tonalí Para encarar el primer relevo Rebota en las hogas El Rey Puma Levanta legendario Con ese candado a la cabeza Le gana la carrera Y ahora le revierte La situación Rebota en las hogas Tonalí Lo envía a correr De esa manera El de la Hawkan Que pasada por En la espalda De este legendario Tanto que se nos andaba pasando Tonalí Después este corto a diamantes Para dejar en malas condiciones A legendario Lo reincorporan Y va de una esquina Hacia la otra Pero es Tonalí El que se estampa En el esquinero De esta manera Lo jalan Intenta el golpe Recibe el golpe Con el puño encerrado Directamente a la cabeza Ahora impulsado En la segunda soga Rebota Y le gana la carrera El rodillazo a Tonalí Y todavía La patada con giro Para derribarlo De esta manera Y ponerlo a modo Para las patadas Directamente a la cabeza Y qué manera de castigar Por parte del legendario Este joven De los herederos dorados Tercera generación Su abuelo Di Cangelo Viene Spider Fly Ahora para encontrar A el que sigue Continúa con el nombre De Di Cangelo Tercera generación Y el golpe También En las En las sogas Y viene el impulso Qué manera De castigar El puma de oro Con esas patadas Y Aster Boy También acaba de llegar Así los golpes Y así Está de regreso La jauca Está en control La jauría En este instante El puma de oro Se va sobre Tonalí Estos hombres Que ya tienen Una rivalidad Cantada De esta manera Spider Fly Ahora va a recibir Esa patada Directamente A la zona media Al pecho Cortesía de Di Cangelo Tercera generación Que está Yéndolo Como se le antoja A este Spider Fly Encima del encordado También El puma de oro Se va sobre Aster Boy Vemos la persecución Y el raquetazo Al pecho De Spider Fly Cortesía Del campeón Junior De Juniors Ya con cinturón Ya se lo pudo quitar Abismo Negro Junior Legendario Hace que Tonalí Rebote en las sogas Y recibe Lazo al cuello Que casi le arranca La cabeza Aster Boy Tampoco ya sabe Para donde voltear Está como auténtico Perro periférico Si no sabe Ni para donde hacerse Porque De todos lados Hay peligro Y se van a meter Con la tapa De Aster Boy Que es Es nueva Ese color Es nuevo En Aster Boy Y también Se quiere meter Con Tonalí Que está Haciendo uso De una máscara Conmemorativa Del Día de Muertos Pegándole En la nuca Y ahora también Ya girando Y tirando A Aster Boy Que se quiere meter Con su máscara Abriéndole el compás Y castigando Todavía Y no se diga Spider Fly El menos experimentado De los tres gladiadores Que están arriba Del cuadrilátero Pues trató De hacer algo Pero mira Así barrieron Con él Lo mandaron Para afuera Del encordado Y ahora el que está Como rehen Es Aster Boy Que rebota en las hojas Y la pasada De esta manera Con la plancha Al estilo de gato Y la doble super patada De legendario Y Puma de oro Para sacarlo De este encordado En malas condiciones Aster Boy Y no hay quien salga Al quite Por esa esquina De los voladores De IWRG La Hawkan Quitada de la pena Encima del encordado Ya sale Tonalí El alumno De otro nivel Para intentar Hacer de las suyas Contra Dick Angelo Tercera generación Pero sale El legendario Al quite Y lo están poniendo En una esquina Está en control La Hawkan Están los herederos dorados También Haciendo lo que quieren Con Tonalí El raquetazo Cortesía de Angelo Que deja Habiendo estrellitas A este Rey Puma Les exige El sonrisa Es que lo saquen De la esquina Y ahora van De una esquina Hacia la otra Lo ponen De cabeza Gira el Puma De oro Ahora lo hace Con la Hawkan Completa La triple patada Directamente a la cabeza De Tonalí Que está Ya viendo estrellitas La cobertura La cuenta En dos palmadas Entra muy a tiempo Spider Fly Pero también Recibe golpiza En primera instancia El raquetazo Cortesía del Puma De oro Lo levantan Como si pesara Lo mismo que una pluma Le jalan Con una pierna Y el que va A hacer De las suyas El que va Oh son los herederos Dorados Doble patada A la pierna Estaba mal Estaba En la pierna De apoyo Únicamente Este Spider Fly Que está Quejándose Con El sonrisa Le dice Oye Me están haciendo El tres contra uno Y tú no haces nada Ahora ingresaba Tonalí Pero ya también Me lo sacan Del cuadrilátero Lo hace El campeón De México Con todo Y la pierna Ligeramente Lastimada Spider Fly Va a recibir Más castigos Rebota en las sogas Una vez más En la tercera soga Y así Lo ponen De cara Contra la lona Con ese destrozacaras La Hawkan Está haciendo De las suyas Les está exigiendo Aster Boy Que saquen A dos Al menos Porque están En desventaja Tonalí Recibe patada A la zona media Y los codazos A la espalda Spider Fly Está controlado Por el legendario También En la palanca Al brazo Es de Tonalí Y está en lo más alto El puma de oro Pero cuidado Porque Aster Boy Está a sus espaldas Está intentando Y lo consigue Bríncase a la tercera Y que piensa Qué manera de regresar Aster Boy Acaba De mandar Para afuera Del cuadrilátero Al puma de oro Y luego también Spider Fly Y Tonalí Está a punto De mandar Para afuera Del cuadrilátero A Dick Angelo Tercera generación Y también Al legendario Van a ir a las alturas Y vienen A ponerse de acuerdo Los tres técnicos Estarán Volando En unos instantes más Viene Aster Boy Viene Spider Fly Viene Tonalí Y así irá primero El de San Luis Potosí Que está en lo más alto Qué valor hay que tener Para hacer este mortal invertido Y no se diga también Spider Fly Y Tonalí De manera estética Para afuera Del cuadrilátero Impactando En sus tres rivales Estos tres vuelos Se dio con todo Al momento de caer Tonalí Vemos la repetición El mortal hacia atrás De Aster Boy En un segundo momento Lo hacía también Spider Fly Y Tonalí Desde el segundo tensor Sobre legendario Pero cayó pesadamente Es de lo que se queja Ahí el sonrisa Si Aster Boy Checándolo Que todo esté Correcto Que todo esté Que pueda continuar En la contienda Están lastimados También los de la Hawkan Que ahora reciben Patadas Por lo menos El Puma de Oro Cortesía de Spider Fly Y de Aster Boy Ya suben al campeón De México Al encordado Después del ataque Aéreo Orquestado Por estos tres hombres Intenta el golpe No lo consigue Spider Fly Pero si consigue Una cargada de bombero Cortesía del Puma de Oro El ajuste de actitud Para dejarlo en la lona Puesto a modo Pero ahora va El Puma de Oro Sobre Tonalí Esquiva De esta manera Rebota en la soga Esquiva ahora el golpe Y lo deja en la lona Las patadas En la espalda Cortesía de Tonalí Y el control Está yendo Y viniendo Si no hay Todavía favorito Para llevarse La victoria Porque Ambos Quieren La supremacía Ya va De lado Al lado El Puma de Oro Y ahora si Con esa patada Lo sacan Volando Por encima De la tercera Está llegando Aster Boy Y así va El de San Luis Potosí Acaba de castigar A su compañero Le acaba de romper El pecho a Tonalí Y esto puede afectar Ahí está el Puma de Oro Ahora sacando Aster Boy Y también Spider Fly Está haciendo La osadía De hacer De las suyas Contra los tres Está en el tercer tensor Pero se está tardando Muchísimo Aster Boy Ya está Ahí a la cacería Las pinzas Con esta super Frankensteiner Para castigar Al Puma de Oro También Dicangelo Tercera generación Ya está Impulsando a Legendario Y este escorpión Para castigar Aster Boy Encima del tercer tensor Las estacas De Tonalí Sobre el Legendario Y va Dicangelo Para castigar Hacia Tonalí Están repartiendo Castigos Están repartiendo A diestra Y siniestra Y esto Se lo lleva Con esa super rana Pero todos Están fuera de combate Mau Parecía que Spiderfly Iba a aprovechar Para ponerlo En toque de espaldas Pero no lo logra Y los seis gladiadores Están en el piso Pareciera que Tonalí Sería el primero En ponerse de pie Pero viene La cuenta De protección Por parte Del referee Tiene que llegar A los diez segundos Pero parece Que no va a ser Parece que todos Están Recuperándose Y regresando a la batalla Y regresando a la batalla Fallando Tonalí No Que fallando Ni que nada Los dos Los clavó de frente Y allá va también Spiderfly Con esa doble patada Para mandar fuera Del cuadrilátero Viene la especialidad De la casa Allá va El Mexa Voy Por encima Pero es muy ligero Es muy ligero Y por eso lo ponen así Lo atraparon En el camino Spiderfly Solo está esperando A que Tonalí Rebote en las hojas Y por encima De la tercera El Rey Puma Impacta en los herederos dorados Les da una patada Y los reincorpora Para lo que viene Porque es su compañero De equipo Rebote en las hojas Spiderfly Por encima De la tercera Impactando En Nick Angelo Tercera generación Y el legendario Encima de la tercera cuerda Con la plancha cruzada Aster Boy Sobre el Puma de oro Que ahora está esperando Lo impulsa de esta forma Pero únicamente Para recibir Destructora de Aster Boy Lo pone a modo En la esquina De esta forma Se está tardando Trece millones de años En la segunda Ahora es en el tercer tensor Aster Boy celebra Y está pidiendo Que la afición Se le entregue El movimiento La plancha De cuatrocientos cincuenta grados La cobertura La cuenta en uno La cuenta en dos La cuenta en tres La cuenta llega A las tres palmadas Y se ha terminado Esta contienda En favor de Aster Boy Tonali y Spiderfly Oye Esta rivalidad Del Puma de oro Y Aster Boy va a llegar Hasta las últimas consecuencias Y no se diga Tonali El Rey Puma Sobreponiéndose A todos Y a sus mismos compañeros Y rivales Estoy hablando De la Hawkan No se diga La manera De terminar De Aster Boy Con cuatrocientos cincuenta grados Las palmadas Las palmadas Las palmadas llegaban A las tres Tres segundos Y vámonos Con Esta victoria De Aster De Tonali Oye Pero hubo ahí Una discrepancia No se si Lo llegue a perdonar O no Pues Me parece que no Hubo Demasiado Fueron unas patadas Pero como en todas Las luchas Te estoy diciendo Que patadas Ni que nada Le puso un frontcracker Que no viste Mau Oye Este Tonali Podría ser llamado Big Marz Porque es el rencoroso No perdona a nadie No Pues es que ¿Por qué? ¿Por qué perdonarlo? No fue un error Mira Ahí le está diciendo No fue un error No te voy a dar la mano Porque Un error es picarle el ojo A alguien Pero un error de eso No Le clavó las rodillas En el pecho Entonces Pues no me digas Cuentos Mauricio No me digas No me vengas Con cosas Por favor Te quedaste sin habla Ahora si Escuchamos a Tonali Un error es cabrón Y ahorita Acabas de cometer un error Yo lo dije perfectamente A mi no me interesaba Ser técnico A mi no me interesaba Ser rudo A mi me interesaba Ser diferente A todos ustedes Es cabrones ¡Ey! 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 ¡Bien hecho! Tú no me interesas Ni como pareja ¡Deportivo Pavón! ¡No los escucho! Como di Sabía perfectamente Que no podía confiar en ti, cabrón ¡Lástima! Que defraudes a tu gente Porque tú y yo juntos Podríamos hacer magia, cabrón ¡Tanto bla, bla, bla! Claro que te acepto Un mano a mano, cabrón ¡Tú y yo solos! ¡Sí o no! Oye, pues sí Está en todo su derecho Tonalí De exigir un mano a mano Aster Boy lo acepta Pero no para hoy No para hoy Veremos qué es lo que sucede Después con esta historia Entre Tonalí y Aster Boy Por el momento, Mau Vamos contigo Que estás bajando del ring Con estos gladiadores Que están calientitos Y que no van a perdonar Porque sí No fue una equivocación, Mau Fue con Dolo Fue con Dolo Fue con Dolo Yo lo vi Vamos a escuchar palabras Y nosotros Continuamos Amigos de WRG Seguimos con más Y ahora es con Tonalí Pues no te interesa para nada Ser amigo de Aster Boy Mira, yo lo acabo de decir Arriba del ring A estas alturas Pensaba que contaba con Aster Boy Sin embargo Veo que no Que no es así Y que sigue volteando bandera Y que nada más se lo va a ver Por sus intereses Yo lo contaba Para mis intereses Pero a partir de este momento Me acaba de demostrar Que esa alianza que teníamos Y aquel afuera Yo se lo dije Desde un inicio Nunca me interesó ser técnico No me interesó ser rudo Me interesaba ser diferentes A todo el elenco De WRG Y a toda la baraja luchística Y parece que Con la pérdida del campeonato medio Pues está encendido Un Tonalí Rurísimo Como estábamos acostumbrados Este Es mi hábito natural Me encanta el estilo rudo Pero también Soy un estilo técnico Así que Pueden esperar muchas cosas De Tonalí Puede ser técnico En cualquier momento Puede ser rudo En cualquier momento Puede ser querido Así como un inicio En esta función O puede ser odiado Así como terminó En esta función Son las palabras Del Rey Puma Tonalí Desde el Deportivo Pabón Seguimos con más En WRG Seguimos con más En WRG Y ahora es con Asterboy El más activo Pues Esa alianza Que probablemente Se tenía Se rompió Absolutamente Toda Sí Una noche amarga Creo que Como lo dije arriba Decepción a su gente Porque la gente Nos estaba apoyando Como pareja Tenemos planes A futuros Buenos Pero bueno Esta noche Termina aquí Y vuelven a hacer La rivalidad De Tonalí Él dice que yo le fallé Errores siempre tenemos Él los tuvo Los tuvo en una Y en mil luchas Los ha tenido ¿Se fijan? Un error mío Ok Sí Un error Una equivocación Pero aún así Nos llevamos La victoria Hoy Voltea Me voltea La espalda a mí Y voltea La espalda a toda su gente Esa noche Más activo Y despiderfly Nada más Tonalí queda afuera Y por supuesto No hay que perder de vista Que también la Hawker Está detrás de ti Como en su momento También lo hacía Tonalí Sí Tengo que estar Ahora sigue cuidándome Mis 360 grados De mí De mi persona De mi carrera Como tú lo dices Tú Eres Has buscado conmigo Desde el día uno Y la lista Más activo crece No paran De sumarse De buscarme Y eso es bueno ¿No? Eso es bueno Porque se ve que las cosas Estamos haciendo bien Me aviste el recibimiento De toda mi gente La nueva casa Hoy aquí ¿Qué más te puedo decir? Contento de todo el apoyo Que recibo por todos Son las palabras De Aster Boy Desde el Deportivo Pabón Seguimos con más En IWRG Gracias Mau Por las palabras Y mira nada más Y mira nada más Quién está llegando El campeón intercontinental De peso completo El galeno del mal Está llegando Al Deportivo Pabón Para todos ustedes Aficionados IWRG Estuvando El rey del rey del rey Y bueno Que es el festival Que es el festival de las máscaras Y lo conocían Vienen las chicas superpoderosas Vienen con todo el estilo Justo como estás vestido Mira qué manera de bailar De este niño hamburguesa Hamburger Boy Que es el festival de las máscaras El límite del tiempo El campeón de peso completo El campeonato y double Y el bourgeois del mar Y el golcar leur billete del rey del rey del rey del rey del cristiano de los siete mares, el hito, el tirante, Borja. Como capitán de vato, el lápido lagunero, Lex Warrior. Sus rivales, aparece lleno de carisma, como en cada fusión, el niño, Asburgaza. Y están presentes las más sensuales, Lex Villa. ¡Súper, poderosa! ¡Uuuuuh, familia! ¡Capitaliano se esquina, la Friza Salvaje! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Réfero del turno, el sonrisa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, no! ¡Pues qué estilo y qué actitud tiene esta esquina, eh! ¡Máximo Bugambilia y el niño hamburguesa! Para los más rufianes que existen, Galeno del Mal, el hijo del pirata Morgan y Black Warrior. Quien perdiera la máscara con el místico, cuando el místico estaba en lo más alto y no se diga también Black Warrior. Pero era magnífico verlos en sus encuentros. Y bueno, cada uno de los que están aquí presentes tiene su historia. Y hagamos historia, Mau. Estamos en IWRG, más cerca de ti. ¡Ay, ay, ay! Pasó por ahí con el Warrior. Pues estamos haciendo historia. Somos parte de la historia de los 60 años de la Arena Naucalpan de IWRG. Por supuesto, no hay que olvidar Revolución 60, el 16 de diciembre, en el lugar donde todos quieren estar. Hay que poner atención porque en boletia.com están las entradas para este gran evento, el evento más grande en la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Gracias a todos por estar en sintonía de IWRG en esta función. El Festival de las Máscaras, Big Marts, Mauricio Rebollo. Y vámonos a las manos con Máximo, que está ahora haciéndole el candado a la cabeza de Black Warrior, que se lo quita de encima. Y ahora con el enganche derriba la fresa salvada. Sí, así en los primeros escarceos y los primeros movimientos de esta caída. Una sola caída. La primera vez que sale la Arena Naucalpan, la primera vez que sale el Grupo Internacional Revolución de su casa. Y esto por motivo de acercarse a los aficionados que no pueden asistir a la Arena Naucalpan. Bueno, aquí está la primera iniciativa y que queremos seguir con este plan, con esta idea. Ayúdenos por favor, asistan y díganos dónde les gustaría, en qué lugares, en qué delegaciones, alcaldías, colonias, barrios. Y donde ustedes nos digan, trataremos de hacer lo posible. Por el momento, bueno, de lado a lado, ahí el toque de espaldas, pero solamente una palmada, porque esto comenzó muy rápido, Mau. Ahí está Black Warrior reincorporando a Máximo el candado con el que responde la fresa salvaje. Ahora el látigo Lago Negro derriba así a Máximo con el resorte, engancha y derriba a Black Warrior. De esta manera le pide calma, ahora está sujetándolo. ¡Ah, caray! Te vi haciendo lo mismo un día de estos, Nibi. Ay, 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 pero no, ¿con quién o qué? ¿Cómo te digo? No me levantes falsos, Mauricio, claro que no, para nada. Ese es el candado a la cintura y ahí estaba Máximo, pues echando la cajuela para atrás. Pero mira, no, no llegó porque Black Warrior tiene censor y se echó de reversa. Por el momento ahí está ya el golpe del galeno del mal, también del hijo del pirata Morgan. Y bueno, ya los ataques, es que no vinieron a jugar, no vinieron a ligar, vinieron a luchar, Mau. ¿Para qué hacernos de palabras si podemos resolverlo con las manos? Le está mordiendo la frente a Máximo el galeno del mal. Y ahora hacia el tensor de esta manera. Lo está estrellando y lo está poniendo a modo para estos golpes a la zona media. El cabezazo de Black Warrior en salva sea la parte de Bugambilia. Y también el hijo del pirata se va sobre el más carismático con la silla en mano. Lo está poniendo ahí y qué sillazo le está dando al niño hamburguesa, el príncipe de los siete mares. La afición le reprueba la actitud del pirata. No, y es que ahorita es la primera vez que vemos que ya se fueron allá en las primeras filas a desarmar y a quitarles el asiento a los aficionados que se dieron cita aquí. Y nada más y nada menos que darle fuego. Boy está en el piso y el hijo del pirata Morgan, bueno, pues ahí ya va a regresar al cuadrilátero. Ahí está Black Warrior castigando a Bugambilia, que entraron pues muy emocionados, bailando y todo, pero creo que ya no les duró mucho la alegría y el galeno del mal. Bueno, metiéndose hasta con la afición porque se meten con Máximo, uno de los hijos de Super Porky. Y más al rato vamos a ver al otro hijo de Super Porky, quien es Psycho Club. Y así es como le están sacando una sonrisa Máximo por si había tenido un mal día. Las patadas son a la zona del cuello, cortesía del hijo del pirata Morgan. Al fondo vemos al niño hamburguesa recibir castigo del galeno del mal. Encima del encordado una vez más la fresa salvaje que está ahí recibiendo toda clase de castigos del hijo del pirata. Con el poste el niño hamburguesa Black Warrior armado con esa silla le dan la cabeza y también al camarógrafo que se quite mi príncipe perro. Oye que se quite ese Tornatio Navarro porque si no le dan con todo. Y es que no es una chamba fácil tanto de los fotógrafos, los camarógrafos estar abajo del cuadrilátero. Hay que revisar de no estorbar en primera y en segunda pues de quitarse de estos mastodontes que son realmente unas bestias. No lo digo por el peso y de los que estamos viendo en pantalla Mau. O sea estoy hablando de los luchadores en general. No se vayan a ir con esto. Y oye que coincidencia que lo que dije justo se ilustró con eso. Justamente que coincidencia tan macabra. Y ahí está girándose Máximo porque ya no quiere recibir más castigo. Lo mismo que el niño hamburguesa que recibe ese cachetado una cortesía del príncipe de los siete mares. Y después el cabezazo lo está sujetando al galeno del mal. Y a pesar de que hace algunas funciones estaban en contra. Ahora están haciendo un gran equipo estos dos. Y es que los dos son luchadores de gran calidad. Y también son profesionales Mau. Tuvieron su mano a mano. Ya quedó atrás. Ya demostraron quién es mejor. Ahí está el virus. Parte importante del staff de la arena Naucalpan. Y ahora también aquí en el Deportivo Pavón. Mira la chiquilla ahí. No le tiene miedo al hijo del pirata. ¡Qué valiente es! Y ya va para arriba Bugambilia. Ayudado por Máximo. Va a enfrentar al galeno. ¡Ay! ¡Oye! Lo derribó. Pero también le bajó. Y en lugar de inyección le dio una mordida. ¡Y ahora también con calzón chino! ¡Y mordidota! Ahí en el glúteo izquierdo. ¡Ay mira! Pero si Máximo nada tonto. También quiere. ¡Ay! ¡Pues también le va a tocar! Le tocó hasta nalgada cortesía de Black Warrior. Se puso a modo. Él como que sí quería. Pero después se arrepintió Máximo. El hijo del pirata ya también le está haciendo calzón chino. Y la llave de perro a las asentaderas cortesía del galeno del mal. ¡Le gustó a Máximo! Dice que otra vez. Y el galeno dice. Bueno pues le voy a poner otra dosis. Para que venga más seguido a visitar el galeno del mal. Y luego ya el guerrero negro. El Black Warrior ahí en el esquinero. Para golpear al Dale Fuego Boy. Y también el hijo del pirata Morgan dándole con todo. La gente apoya al niño hamburguesa. Y pues se escucha el grito de apoyo para el Burger Ball. El niño hamburguesa va de una esquina hacia la otra. Se va en van del hijo del pirata. Se quita el niño hamburguesa. También de ese golpe. Y el panzazo para derribar a Black Warrior. El galeno del mal ya no sabe como por donde descifrar a este hombre. Intentaba la doble garra. Pero se lo quitan de encima. La doble palanca es a los brazos del galeno del mal. Lo hincan de esta forma. Y le van a aplicar la dosis requerida a las chicas superpoderosas. Con ese impacto. Con la parte que más le gusta a mi Vicky. Sí, claro que sí. Doble. ¡Ay! Que tope a ciegas sin ver de espaldas. Y todavía el tope suicida de Bugambilia. Las chicas superpoderosas están muy animadas. Están animadas. Y encima del cuadrilátero el niño hamburguesa en frente de Black Warrior. Vemos la repetición de este vuelo, de este lance de espaldas. Como una flor delicada. Máximo estaba cayendo. Alto grado de dificultad sin ver lanzarse hacia atrás. Y allá va el niño hamburguesa también. Golpeando a Black Warrior. Lo va a lanzar a las hogas, a las cuerdas. Y viene nuevamente este niño hamburguesa. Y es que el tonelaje es muy superior. A pesar de que Black Warrior es un hombre muy fuerte. Con gran fortaleza no pudo mover al niño hamburguesa. Pero el que yo creo que sí lo podrá hacer es el hijo del pirata. Que ahora va a rebotar en las hogas. Le gana la carrera el niño hamburguesa. Esquiva el golpe del príncipe de los siete mares. Lo ponen a modo. Que es lo que viene el santón del niño hamburguesa. Lo dejaron sin aire al hijo del pirata. Morgan se va sobre el niño hamburguesa. El galeno del mal con esa plancha para dejarlo en la esquina. Se está burlando de los aficionados que vinieron a ver al niño hamburguesa. Y lo pone a modo. Espera que venga y con ese panzazo en la esquina. Y mira que estamos hablando más o menos del mismo Forge de estos años. Sí, es que está grandísimo el galeno del mal. Quien es el campeón completo. Y no se diga niño hamburguesa. Pero bueno, ya está Bugambilia todavía. Se pone contento. Se alegra de que le toque Black Warrior e imita su manera de bailar. Oye, no Bugambilia. ¿Está tratando de seducir a Black Warrior? ¿O qué está intentando de hacer? Por el momento ya van a empezar a luchar de lado a lado. Le imprimió velocidad, agilidad con el salto del tigre. Todavía dos, tres, cuatro vueltas para que lo puedan admirar perfectamente a Bugambilia. Y así va desde el piso hasta la cabeza con las tijeras. El galeno del mal también con este reilete. Y así con las pinzas. Las pinzas que consigue Bugambilia. El hijo del pirata ingresa y no se quiere meter en Honduras. Bugambilia, aparte de las chicas superpoderosas que ahora sí con el movimiento de cazadora. El movimiento también de hombros se peina y todo. Engancha y derriba al hijo del pirata, Morgan. A quien saca del encordado. Rebota en las hojas de esta manera. Queda en amenaza únicamente. Posándole y todo. Diciéndole, mira, Benvic. Todo eso es tuyo. No. Qué sensualidad de Bugambilia. Justo me ganaste la palabra. Justo iba a decir que te estaba invitando a ti. A que te acerques a él. Pero bueno. Yo soy de Jesse Ventura. Sí, ok. Va, qué bueno que ya lo aceptaste. Ahí está Máximo. Está Máximo ya en el centro del cuadrilátero. Va con el galeno del mal. Y el galeno del mal le dice, venga, venga, a ver si puedes moverme. Pégame. Y Máximo dice que sí, que sí se puede, que sí se puede. Y que aparte que le gustan así, grandotes. El galeno del mal dice, pégame. Y Máximo dice, pégame, pero no me dejes. Está tomando aire Máximo. Y dice, dame chance, espérame tantito. Va, voy a tomar fuerzas. Y qué golpe le dio en el pecho a Máximo. Pero mira, todavía. Más duro. Le dice, más duro, más duro. Y ahí está otra vez el golpe. ¿Cuál será la palabra secreta de Máximo? No tengo la menor idea, pero pide más castigo. Pide más raquetazos. Pide que le partan el pecho. Pero ahora, ah, caray, ese no es el pecho. Es el golpe que le da el galeno del mal. Y como que sí le gustó a Máximo. Oye. Pues no, no le gustó. Como que dijo, no. Es que necesitas más. Ay. Ah, caray. Ay. Bueno, ahí está ya Máximo con esta vuelta de carro. La patada. Lo de Chín. El hijo del pirata. Ahí le mueve. Ahí le mueve. Oye. Se echó de reversa con la cajola abierta. Sí. No. Y mira, el hijo del pirata no lo puede creer. Y nuevamente lo detiene. Y otra vez ahí le está. No, pues no, no le gusta. Lo saca de concentración al hijo del pirata. Me está sonrojando al hijo del pirata. Oye, hasta el galeno también ya iba a ver qué onda con él. Y dice, no, que sí, que no. Híjole, ya puso en controversias aquí a todos. Como que sí le gustó al hijo del pirata. Y se está cerciorando de eso Máximo. Le están ahí no sé qué buscando dentro del equipo. Ah, caray. Están metiéndose con... Que dice que se le perdió algo Mau. Sí, una llave tal vez. Bueno, ahí está ya el golpe de derecha. Y bueno, hizo que se equivocaran estos dos. Viene ya la japonesa. Y también ahí con esa patada para que sacara a su compañero. De lado a lado la jarocha de Máximo. Que tiene muy bien hecha. Sabemos lo que es capaz este gladiador. Que se lleva el aplauso del público. Ya que llega es Black Warrior. A poner un poco de orden. Porque bueno, hizo todo un desorden este Máximo. Con el galeno y con el pirata. ¿El Black Warrior de la playera negra? ¿O Black Warrior del equipo negro con un naranja? No, no, no. El señor Orona Black Warrior. El que está arriba. Ahí, ahí, ahí. Lo quiere besar. Le quiere dar un ósculo. Pero no lo permite. No lo permite Black Warrior. Y viene allá en el esquinero. Y Bugambilia con ese antebrazo. Y también el Puma. El Puma. Bien, me quedé en otra lucha. El hijo del pirata. ¡Ey! Ahora sí, ¿qué pasó ayer, mi mao? Los ponen de espaldas contra la lona. La cobertura la cuenta en dos palmadas. Después de agarrarlos distraídos con ese besote. De las chicas superpoderosas. Ingresa el niño hamburguesa. También lo hace el galeno del mal. Máximo y Bugambilia. Están haciendo la señal de qué es lo que parece que viene. Para estos dos hombres. El galeno del mal. Frenda al niño hamburguesa con esa patada de bicicleta. El doble lazo al cuello para derribar a las chicas superpoderosas. Ya se levanta el hijo del pirata Morgan. También lo hace Black Warrior. Y regresa todo a la normalidad. Sí, ya un poquito de calma después de que puso el desorden máximo. Y viene ahora partiendo a la mitad al niño hamburguesa. Y es que nadie más lo podría hacer más que el galeno del mal. También la quebradora que está aplicando el hijo del pirata. Y no se diga el castigo de excelencia de Black Warrior con esa guillotina. La cuenta en uno. La cuenta en dos. La cuenta en tres. La cuenta en uno. La cuenta en dos. La cuenta en tres. Adiós. Están las chicas superpoderosas. Y también el niño hamburguesa. Están fuera. La victoria es para Black Warrior. Para el galeno del mal. Y para el hijo del pirata Morgan. Vemos la repetición. La lanza que le parte en dos la cadera al niño hamburguesa. La guillotina de este Black Warrior sobre la fresa. Salvaje. La cobertura de la cuenta en tres palmadas. La victoria es para los rufianes. De esta manera es como están sellando con el pues levantando los brazos. Este sonrisas haciendo oficial la victoria de los rufianes. Y así es. Nosotros vamos a llegar al evento super estelar. Viene Psycho Clown. Viene Dave the Clown. Quédense con nosotros. Porque estará muy interesante. No te despegues de esta señal. IWRG. Lucha libre. Tradición, entretenimiento, amor y gozo es lo que se vive semana a semana como desde hace seis décadas en la Arena Naucalpan. Desde su hermana menor, Lacao Augusto, y su inauguración en 1962, la Arena Naucalpan es parte importante de la lucha libre mexicana. De la mano de su fundador, Adolfo El Pirata Moreno, el coso de San Bartolo se posicionó como semillero de grandes luchadores y un espacio para albergar a las más grandes estrellas de la lucha libre. Estrellas de la playa de El Santo, Huracán Ramírez, Los Villanos, entre muchos otros, vieron a la Arena Naucalpan como el lugar indicado para catapultar sus carreras a lo más alto. La evolución de la K.O. y el gusto de la afición de Naucalpan y sus alrededores por la lucha libre logró que en 1977 las instalaciones crecieran en capacidad y se convirtieran en la Arena Naucalpan que conocemos. Para 1996, el sueño se cimentó con la creación de lo que ahora conocemos como IWRG, el Grupo Internacional Revolución, de la mano de nuestro fundador, Marco Moreno. Las paredes de la arena encierran los recuerdos de vibrantes encuentros y rivalidades que en ocasiones se tornaban sangrientos, pero todos con gran calidad, con el mayor afán de satisfacer al público. Evolucionamos junto con la lucha libre. Anhelamos lo inquietante pero prometedor que es el futuro, sin olvidar la esencia y conservando las aristas fundamentales del deporte que amamos. Nos complace anunciarte que celebraremos el evento más importante del año a lo grande y tú eres nuestro principal invitado. Ahora, como siempre, estamos listos para recibirte con los brazos abiertos. Diciembre 2022, la Arena Naucalpan es el lugar, la fiesta más grande del año, Revolución 60. Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Oye, Mau, no bailes porque parece que tienes polio, mi hermano, por favor, no nos hagas esto. Pero está llegando el hijo del alebrije en estos momentos. El hijo del alebrije con ese atuendo especial para el Día de Muertos, Halloween, el Castillo del Terror. No sé qué festividad quería o quieres celebrar con este atuendo. Pues es el Día de Muertos, es importante y qué bueno que lo resaltas y que lo mencionas. Este atuendo es una ofrenda a los luchadores muertos. En la pechera pues tiene a un abismo negro, tiene un Mister Niebla, ahí están las salas también a Doc, tiene unas flores de cempasúchil, tal cual como si fuera una ofrenda. Y también tiene a Pasión Cristal. A Pasión Cristal, que era gran amiga de este, el hijo del alebrije. El hijo del alebrije y ahora el que ingresa es esta bestia que acaba de renacer, el hijo de Canis Lopo. ¡Qué belleza de máscara, Mau! Mira nada más con estos detalles huicholes. No, 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 esa máscara yo la quiero en mi colección. Pues cómpresela al hijo de Canis Lopo. Sí, 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 vaya, vaya belleza que trae el hijo de Canis Lopo en esta ocasión. Y ahí está incorporándose al equipo de IWRG en esta gira, IWRG Más Cerca de Ti, con el Festival de las Máscaras 2 en el Deportivo Pavón. Pero este equipo no puede estar completo si no es con el veneno. El hijo de Fishman, un luchador completo en toda la extensión de la palabra, tanto en peso, fortaleza, en recursos. El continuador del veneno verde es el hijo de Fishman, quien es amigo y rival del hijo del alebrije. Es una relación amor y uno. Amor Apache entre estos dos. El hijo de Fishman es el tercero que va a llegar a este cuadrilátero. Ahí está con el Whisky in the Jar. Una de las mejores rolas de presentación es del hijo de... que es a cargo del hijo de Fishman. Que el afortunado va a ser el que se lleve su máscara en este Festival de las Máscaras. Oye, ya entendí por qué se tardó, porque me lo retuvo Gabriel Opsky en las fotos. Ay, no, es que... Pues tiene que pasar, claro. Tiene que pasar primero por la aduana para poder subir al cuadrilátero. Ahí está ya el hijo de Fishman. Para hacer tercia con el hijo de Canis Lupus y el hijo del alebrije. El hijo, pero de... bueno, ya luego te digo de qué. Ese es Big Marz. Y ahora el equipo de lucha libre triple A está por llegar. En primera instancia, este que va a llegar al cuadrilátero. ¿Qué está señalando San Risa? Hay que mandarle un saludo a San Risas también. Que se la manden, es que le va a aventar, va a aventar la máscara, Mauricio. Gente, estoy diciendo, desde hace rato, no puede ser, ya despierta, Mauricio. Ya está diciéndole, tienes que aventarla ahí. Sí, ahí le dijo. Seguro, seguro trajo a su familia. Que le caiga la máscara. Ya mencionabas que viene el equipo de la triple A. Está representado por Mysticis Junior. Está representado por Dave the Clown. Y el ídolo de las multitudes, el somos totalmente payaso Psycho Clown. Pero el primero en ingresar será este gladiador. Otra vez Gabriel los está deteniendo. Sí, te estoy diciendo que los está deteniendo en la entrada. Es este hombre de los Psycho Zircos, Dave the Clown. Con esta máscara que te pregunto yo, si te la encuentras a las 3 de la mañana en un callejón oscuro, ¿qué te provoca, mi vida? No, pues miedo. Yo sí me echo a correr, o me quedo paralizado, o me hago bolita. ¿O pipí? También. ¿O popó? También. No sabemos, pero algo te produce este Dave the Clown, que ya está llegando al cuadrilátero en el Deportivo Pavón. Es el primero que llega del equipo de lucha libre triple A. Y así es como pretende que nos cargue el payaso. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Llegó Dave the Clown a este Deportivo Pavón. Y estamos en espera que termine la sesión de fotos para que pueda llegar a este cuadrilátero Místesis Junior. Uno de los quinetes del aire. Ahí está. ¡Ay, qué homenaje que le están haciendo a la parca! La parca, la parca triple A. Le están haciendo un homenaje en estos momentos en el equipo de Místesis Junior. Así es como está llegando a este cuadrilátero Místesis Junior. La mitad de justamente este personaje y la mitad de la parca. Atrás una leyenda, gracias. Y por supuesto el antifaz del carismático gladiador de lucha libre triple A, que en muchas ocasiones visitó la arena noca. Sí, varias, varias. ¿Como cuáles, Mau? ¿Como cuáles qué? ¿Como qué veces recuerdas de que vino la parca? Con las televisiones que ha hecho lucha libre triple A en Jocalpa. Ah, sí, varias, varias, claro que sí. Digo, no recordaba, yo creí que de IWRG lucha libre, pero bueno. Ahí están ya esperando a que terminen las fotos y viene Psycho Clown. Soy totalmente payaso. Así llegando de esta manera el ídolo de las multitudes, el ídolo de los niños. Qué manera de presentarse aquí en el Deportivo Pavón con pirotecnia y todo. Gracias. 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 Ahí es Gabriel, otra vez, ese mero. No el de la derecha, el de la izquierda. Ese, el de la cola de caballo. Y ahí viene este gladiador. Ahí está Psycho Clown, Mr. Zip Jr. y Dave the Clown. Para el hijo de Canilupus, el hijo de Fishman y el hijo de la lebrije. Ahí está llegando el psicópata del ring, justamente al encordado de IWRG. Y está haciendo de las suyas. Ahora toma de los brazos a sus compañeros, levanta justamente los brazos. Los de IWRG, los de esta casa, hacen lo propio. Se están llevando la rechifla a pesar de que en este momento están jugando de locales. Los de IWRG. Ya mi Luis Torres Amudio no sabe para dónde voltear. Es como un juego de tenis. Se quita porque están gritándole de cosas al equipo de IWRG. Ah, también le tocó a mi Luis. Claro, a tu pelón, a favorito. Le tocó. Y mira, qué bueno que no estás ahí. Porque si no, también te tocaba. Vamos a escuchar a Luis Torres Amudio. ¡Venga el Deportivo Molón! 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 Ok, vamos a andar escuchando a Luis Torres Amudio. Me lo callaron luego, luego. Están pidiendo el micrófono. Los de IWRG están indignadísimos con lo que está ocurriendo. Y es que se tardó como 27 minutos en bajar Psycho Clown después de su vuelta olímpica. Yo estaría igual de enojado que el hijo de la luz. ¡El hijo es Alebrije! ¡El Deportivo Molón! ¡Y el qualities de la luz! ¡El reba ser el despertar de la bestia! ¡El hijo! ¡DEN�시... ¡Lupus! Y como capitán, puro veneno verde, con el hito de fiesta. Y como capitán, puro veneno verde, con el hito de fiesta. Y como capitán, puro veneno verde, con el hito de fiesta. Y como capitán, puro veneno verde, con el hito de fiesta. ¡Silencio! A ver, a ver, a ver. A mí me prometieron que el día de hoy iba a haber pura gente fina en este barrio tan feo. Y así como este barrio tan feo, ¡ay, pura gente fea! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se fallan o me voy! ¿Y dónde está? ¡TODOS LOS AYQUI ROCO! ¡Hey! ¿Sabes qué? ¡Bisman! Aquí esta gente hermosa del deportivo José María Moreno sin tabón Esta noche vino a ver pero ¿Sabes qué? Lo que vienen a ver es lucha libre mexicana en su máxima expresión y tú debes de respetar a todo este bonito público porque gracias a todos ellos que hoy están aquí mañana vas a comer, Fisman ¡TODOS LOS AYQUI ROCO! ¡TODOS LOS AYQUI ROCO! ¡Y ¿Sabes qué? ¡TODOS LOS AYQUI ROCO! ¡TODOS LOS AYQUI ROCO! Hermoso público de IWRG por si no escucharon las señoritas ¡TODOS LOS AYQUI ROCO! ¡TODOS LOS AYQUIRO! en todo lo que se llama en todo lo que se llama porque somos totalmente payasos y sigamos sigamos en esta narración después de la relatoría de estos hombres que están en el encordado ya por fin soltaron el micrófono vámonos a las acciones es el equipo de IWRG contra el de lucha libre triple A, el séptimo en la superficie es el de sonrisas Psycho Clown y el hijo de Fishman son los primeros que toman el relevo en esta contienda así es como está iniciando con la toma de referee, están aprobando las fuerzas son los primeros escarceos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por continuar marco nosotros en esta transmisión a través de esta señal Iqmarts, Mauricio Rebollo y ahora pasan con esta yeguita a la lona al hijo de Fishman la cobertura y la cuenta en uno la cuenta únicamente en una palmada el candado que conseguía Fishman se lo quita de encima Psycho Clown y ahora engancha derriba de esta forma al veneno verde le regresa la cortesía ahora de costado es como derriban al hijo de Fishman le regresa esta dosis y es el primer relevo de esta contienda si, de los más experimentados como lo es el hijo de Fishman y como lo es Psycho Clown años de experiencia veíamos en un capítulo de IWRG Retro en donde ustedes pueden disfrutar en IWRG TV cuando era brazo de plata Junior si, que lo traían los villanos estaban ahí con sus tíos luchando en contra de los villanos y los villanos le pusieron una golpiza el villano tercero cuarto y quinto cuando era brazo de plata Junior increíble y de ahí bueno ya hizo más carrera hasta que llegó este personaje a su vida o su vida al personaje como lo quieran llamar y surgió Psycho Clown y ahora bueno viene Dave the Clown lanzando ya para afuera al hijo del alebrije y también viene el impacto del hijo de Cari Lupus así con este vuelo Viste Six Junior haciéndole el homenaje a la parca a uno de los ídolos más poderosos de la lucha libre mexicana y ahora la estafeta está en los hombros en las manos de Psycho Clown pensaban volar pero no ahí están dándole con todo con esas sillas a los de la triple A y es que los representantes de IWRG lucha libre quieren llevarse la victoria quieren llevarse la victoria y están haciendo que los contrincantes se lleven pero una zapatiza el golpe es del hijo de Fishman sobre Psycho Clown y ya van a la persecución en la zona de Ringside en el esquinero está el hijo del alebrije con Dave the Clown los cabezazos y ahora a la persecución en las primeras filas ya va a seguir el hijo de Fishman a Psycho Clown que escala hacia la zona de las gradas se salta toda protección toda seguridad y Fishman a perseguirlo está el hijo de Canis Lupus azotando en la parte baja de la pantalla a Mysticis Junior está partiendo el pecho en dos a Psycho Clown este hijo de Fishman todo mundo está expectante de lo que está ocurriendo y el hijo del alebrije trae mucha hambre porque le está mordiendo el pie a Dave the Clown si y le está jugando el polvillo del alivio de la urija este Dave the Clown que ha sido el pecho del rojo que me ha ganado de la buena y el pecho 5% de la estrella y el hijo de la estrella de la estrella y el hijo está recibiendo la liga de la estrella con José Cristiano Caval le van a regresar ya a las primeras filas de la estrella arriba del cuadrado el hijo de la liga y el hijo de la estrella de la estrella y yo estoy impresionado porque se están dando otra vez el recorrido por todo el Deportivo Pavón pero ahora es con Fishman a la casa de Psycho Clown el sonrisa ya no sabe ni cómo meter las manos ni cómo contarles de protección a estos hombres porque están haciendo exactamente lo que quieren ninguno está en el encordado pásenle una manita para rascarle a ese compañero y ahí está regresando Místesis Junior por las malas cortesía de este terror de los encordados del terror del día de muertos del terror de las lámparas el hijo del alebrije está reincorporando a Místesis Junior de esta manera y lo va a llevar hacia el esquinero que es lo que pretende la artesanía humana arrancarle la máscara por lo menos rasgarle el artículo más preciado en la parte baja el hijo de Canis Lupus se iba con todo sobre Dave the Clown los golpes con el puño cerrado para Místesis Junior le quitan parcialmente la máscara y ahora con la patada directamente a la cabeza y ya no sabemos dónde demonios está Psycho Clown no ves que otra vez va para afuera y va a las gradas y Fishman lo persigue y arriba del cuadrilátero sufriendo doble ataque este Místesis Junior uno de los jinetes del aire de triple A ya lo están llevando al centro del cuadrilátero ya se quitó el cinturón el fajín este hijo del alebrije y hasta acá sonó tremendo golpe que le dio con ese cinturón el famoso cinturonazo la gente disfrutando y el que no disfruta ni Dave the Clown ni Psycho Clown ni Místesis y ahí el Sonrisas haciendo causa por IWRG y les está diciendo de todos de toda la afición se ríe sarcásticamente este Sonrisas pues sabe de qué lado le pagan no va a las oficinas en Coyoacán a decir oiga pues págame mi quincena no tienes muchísima razón Mau y ahí está mordiéndole ya la cabeza a este Psycho Clown y es que se están por ¡ay! no me digas te estoy diciendo hasta el Sonrisas está ahí uniéndose al equipo de IWRG más cerca de ti ahora desde el Deportivo Pavón díganos escríbanos mándenos mensajes en IWRG Lucha Libre si estás en la plataforma de YouTube escríbenos también en los comentarios a dónde te gustaría que llegara IWRG si nos ves por televisión pues escríbenos a IWRG Lucha Libre en todas las plataformas de redes sociales Big Marts 20 Mau Rebollo 21 también nos pueden ahí dejar sus comentarios está Psycho Clown como rehén del equipo de IWRG va de una esquina hacia la otra el psicópata del ring el hijo del alebrije con ese lazo al cuello ahora va el hijo de Fishman para repetir la dosis con ese antebrazo europeo el hijo de Canis Lupus con este golpe con el que deja viendo estrellitas al psicópata del ring y también el Sonrisas va a darle ese lazo al cuello oye ese sonrisas eh digo está bien que le esté echando porras a la casa pero tampoco que exagere porque es la máxima autoridad arriba del cuadrilátero uno como quiera pero las criaturas si no los muchachos que están aquí rifándose el físico y todavía le dice a Mr. Six Junior que se meta el cuadrilátero pero es para seguir castigando que fataliza le están dando a Psycho Clown ahí con la zurda este hijo del alebrije que bueno para destruir cosas es bueno no las aspiraciones también de sus contrincantes este hijo del alebrije es cosa seria cuando se lo propone y una vez más a la esquina Psycho Clown y lo van a impulsar de esta manera el psicópata del ring ocasiona que se vaya en banda el hijo de Fishman las pinzas para sacar al hijo de Canis Lupus y el hijo de la alebrije que intenta el golpe lo esquiva de buena manera este psicópata del ring las pinzas de Mr. Six Junior para sacar a la artesanía humana y están intentando el golpe para este jinete del aire y se va Dave the Clown sobre ellos parece que reaccionan los de lucha libre AAA parece que es así Mao en una sola caída sin límite de tiempo y es momento de castigar al revés ahora los de AAA son los que van a perseguir a IWRG pero oye primero quieren volar van a volar es de verdad lo que estoy viendo si así se van a impulsar y los tres con tope suicida que manera de impactarse y oye es que se fueron hasta el otro lado porque todos cayeron encima se fueron hasta con la barrera de protección y ahora la persecución los de AAA sobre los de la primera fuerza el cachetadón para el hijo de Fishman abajo de la pantalla vemos a Dave the Clown haciendo lo propio con el hijo de la lebrija comer poste el veneno verde y los que ya se nos perdieron fueron el hijo de Canis Lupus y también Místesis Junior dice que se quite la gente Dave the Clown avienta hacia el hijo de la lebrija y se va hasta como la decimocuarta fila sí vaya que sí aquí en el Deportivo Pavón el hijo de la lebrija en sus pantallas y también Dave the Clown vamos a ver cómo lo va a perseguir lo va a golpear y va a acabar con él mira la repetición allá va primero el tope entre segunda y tercera triple tope por parte de los de triple A y luego Dave the Clown les avisa quítense porque ahí les va el hijo de la lebrija y sí llegó hasta la decimocuarta fila y andaba destruyendo también las sillas el hijo de la lebrija que ya está recibiendo castigo de este Dave the Clown la gente expectante el sonrisa se quita porque Místesis Junior lo quería golpear en malas condiciones el hijo de Canis Lupus amenaza sonrisas con la descalificación Místesis está sacando la cara y quiere rasgarle esta máscara que ya andabas pidiendo Ubi no 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 cómo se le ocurre a Místesis Junior rasgar romper o simplemente ponerle una mano encima a esa escultura a esa belleza no es una obra de arte por eso le llama la atención el referee porque sería un total desperdicio romper esa máscara viene ya también esa escoba con la cual va a dejar sin instrumentos de limpieza a la señora que haga aquí la limpieza en el deportivo Pavón y ahí se queda esperando el golpe el hijo de Fishman y le rompen esta escoba en la espalda Psycho Clown está utilizando objetos prohibidos esto no debería ser permitido y sonrisa se los hace saber y por eso es que lo están amenazando con golpear ay ni le digas por andarse metiendo y dando patadas y que sí que no mira ahora sí le va a tocar su merecido y si no es con la escoba es a puño limpio y vámonos el sonrisas mejor sale por piernas dicen de todo y el grito es al unísono para el sonrisas es este movimiento de celebración de Psycho Clown Mysticis y Dave the Clown están ahora mismo en pues en dominio claro de esta contienda pues bueno al principio también le tocó una paliza ahorita sí yo creo que ya están equilibradas las cosas dominio claro no lo veo en este instante sí no porque están de pie mira lo que pasa es de que no quieren subir porque sabes que le va a tocar una golpiza y también le va a tocar al referee porque tarde o temprano a cada quien le toca su merecido se llama karma pásale a la oficina por tu liquidación por andar apoyándolos de triple no 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 para nada hay que ser imparciales y bueno triple A está presente en el deportivo Pavón y también tiene las puertas abiertas para la arena Naucalpan allá va el hijo del alebrije que ingresa y le pone un alto Dave the Clown para darse un tiempito y saber quién es el favorito de la gente aquí en un terreno neutral correcto ni muy allá ni muy acá están en terreno parcial estos gladiadores sube al segundo tensor el hijo del alebrije levanta los brazos y se lleva la rechifla de la afición y no se explica alebrije qué es lo que está pasando Dave the Clown le dice a ver quítate de mi camino espérame tantito levanta los brazos y por supuesto la afición se le entrega pues ahí está parejo yo siento que esté parejo y dice el hijo del alebrije espérame tantito que no tengo que estar meneando ni de aquí para allá ahí está con un traje con un equipo más bien también muy bonito conmemorando al día de muertos y bueno si ustedes han dado cuenta están rindiendo tributo a los muertos que fue muy reciente aquí en México por eso los luchadores están con equipos especiales ya está el toque el tackle perdón para el hijo del alebrije y así llevándoselo de esta manera con el enganche ya está metiendo más velocidad más lucha libre este Dave the Clown y ahora no, no, no ahora sí dice el hijo del alebrije ya espérame tantito llegaron los de IWRG y apalearon a Dave the Clown y lo ponen así como rehén contra las hogas celebran el hijo de Canis Lupus el hijo de Fishman y el hijo del alebrije reincorporan a Dave the Clown es lo que intentan se equivocan Canis Lupus y el hijo de Fishman con este golpe doble sobre la artesanía humana rebotan las hogas Dave the Clown las pinzas para sacar al veneno verde de este encordado ahora va al juego de cuerdas Dave the Clown únicamente queda en la amenaza parecía que volaba únicamente quedó en eso en la amenaza de este integrante de los Psycho Circus y abajo no se explican qué es lo que está ocurriendo por qué están perdiendo el control se les está saliendo de las manos esta lucha sí y deben de quedar bien porque son los anfitriones digo a pesar de que no es su casa los de IWRG son los que invitaron aquí al Deportivo Pavón a toda la gente a toda la afición y también a los de AAA viene el hijo de Canis Lupus para enfrentar a Místesis Junior que así con esta agilidad se quita del camino del hijo de Canis Lupus la salida de bandera no se da cuenta Canis que está en la esquina pero allá va otra vez a calzar a cazarlo o al lobo pero viene este joven que tiene muchísima agilidad y lo lanza con esas pinzas para afuera del cuadrilátero lo va a perseguir pues y ya se puso en el camino el hijo del alebrije solamente está esperando que se voltee hacia él ya lo pasó por todo lo alto y viene el hijo del alebrije golpeando pero fallando allá va Místesis Junior de la segunda a la tercera el tornillo y el enganche el enganche para sacar a la artesanía humana intenta el golpe lo esquiva de buena manera Místesis y las pinzas para sacar al hijo del alebrije rebota en las hojas Místesis Junior únicamente queda también en la amenaza se metió el hijo de Fishman pero se nos fue de boca estaba intentando frenar a Místesis pero no pudo hacer mucho más porque se nos andaba ahí cayendo y ahora el que ingresa es el psicópata del ring y el hijo de Fishman no quiere saber absolutamente nada no quiere saber nada el hijo de Fishman y ahora también el hijo de Canilupus y Psycho Clown adentro del cuadrilátero de los máximos exponentes cada uno de sus empresas ya les dio la mano y dice mira mira nos llevamos muy bien nos damos la mano hasta damos un besito no pasa nada dame la mano Psycho Clown pero es que mira Psycho Clown tiene muchísima experiencia sabe perfecto que no le tiene que dar la mano ay ya lo está toreando óigame no tiene que ser cortés y darle la mano al hijo de Canilupus óigame no ah caray le andaba agarrando oye así lo llevó para que se equivocara lo anda toreando con esos cuernotes así como te hacían a ti o tu exnovia chismoso ya está Psycho Clown con la plancha cruzada sobre el hijo de Canilupus que lo espera pacientemente y únicamente consigue esas pinzas ahora el rodillazo que casi le vuela la cabeza como si fuera gol de campo lo pone en la esquina este Psycho Clown y va ahora el propio psicópata recibir ese codazo del hijo de Canilupus va a responderle de la misma manera el de lucha libre triple A contra lona de poder para derribar al de la primera fuerza lo pone para la cobradora la cuenta en uno únicamente en uno porque se equivoca el hijo de la alebrije con ese sentón si el tremendo sentón que hizo que se equivocara este Psycho Clown la patada la filomena que deja ya fuera de combate al hijo de la alebrije ya va todavía también la artesanía humana pero no conecta con él totalmente payaso reylete quebradora rompiéndole las alitas y también ahí la espalda baja viene la patada del hijo de Fishman y el rodillazo que le dieron en la cara al hijo de la alebrije rebota en las hogas el veneno verde lo impulsan el codazo al estilo de Muay Thai patada con giro en la zona media rebota una vez más el hijo de Fishman y el cinturonazo en una segunda ocasión tercera, cuarta, quinta es el Psycho Beat lo que está ocurriendo en este momento se va con Fishman se va con alebrije se va con Cani se va con el camarógrafo con el fotógrafo con el referee con sus compañeros ya nada más te falta Tibi ay lo bueno que estoy hasta acá arriba y no me va a poder tocar pero si sabes quién al sonrisa si te lo dije Mauricio se los dije amigos no hay día que nos llegue el momento y no hay día que no se cumpla viene y ya está ay hasta con hasta con agüita no mejor ni me quiero imaginar lo que viene amigos Mau porque le va a ir como en feria y ahí está preparándolo con esa solución y lo está poniendo para el cinturonazo incluso le puso el vaso en salva hacia la parte el hijo del alebrije toma ese foul para Psycho Clown le responde Dave the Clown a la artesanía humana la besia también recibiendo y dando foul el veneno verde fauleando también a Místesis Junior y hay mucha confusión que es lo que está pasando no se dio cuenta el hijo de Fishman que era el sonrisa ya se lo llevaron la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta en tres ahora sí le fue como en feria el sonrisas no son de los que duelen son de los que arden y todavía le dieron ese patado miren nuevamente no se dio cuenta el hijo de Fishman creyó que era un rival y le pegó al referee y todavía le recetó este foul el psicópata del ring lo pone para la la cobertura con la navajita la cuenta en tres palmadas y la victoria es para el equipo de lucha libre triple A que se regocija después de esta victoria es oficial los brazos en alto y todo el mundo está brincando porque nos agarraron por sorpresa estos fuegos artificiales sorprendieron a todos con esa explosión pero la victoria es para los de lucha libre triple A bueno así hemos llegado al final de esa transmisión muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta gira en esta gira de IWRG más cerca de ti un esfuerzo que hace toda la gente de IWRG la directiva los trabajadores los luchadores por supuesto todo el staff y todo el equipo para poderles llevar el espectáculo de IWRG hasta sus hogares y que estén más cerca de todos ustedes muchísimas gracias Mau Rebollo y nos vamos nos vamos de esta transmisión vamos a tener palabras del psicópata del ring muchísimas gracias a quienes hicieron posible esta producción si buscan más en IWRG Amigos de IWRG bajando del ring con Psycho Clown pues haciendo de las tuyas siempre y por supuesto ganando esta ocasión claro que sí muy contento de regresar a este gran lugar que ha tenido encuentros muy muy fuertes de muchos luchadores y qué mejor de la mano ahora de IWRG una empresa que me vio nacer que me dio la oportunidad a mí cuando empezaba yo de luchador ya hace 22 años ellos fueron los primeros en darme la oportunidad de desarrollarme en su arena por eso estoy muy agradecido con IWRG con la familia Moreno por supuesto y ahora enfrentándote a personajes como el hijo de Gannis Lupos a toda la baraja de IWRG claro luchadorazos luchadores que que más adelante todavía obviamente van agarrando ellos día con día más más experiencia y eso obviamente los va a llevar a planos estelares todo con el tiempo se da tienen muy buenos luchadores aquí en IWRG obviamente es una escuela donde han salido muchos muchos luchadores muchas estrellas de la lucha libre y pues qué mejor que nos enfrentemos a ellos porque siempre es bueno enfrentarnos a grandes estetas como ellos y por supuesto en un evento importante como el Festival de las Máscaras ah sí el Festival de las Máscaras de verdad que para mí es algo muy importante estar participando en estos encuentros en estos eventos en donde siempre una empresa que ya está ya está en planos de todo el público y a todo el público la tiene bien establecida como una gran empresa y ahora que se están diversificando en grandes lugares como hoy que vinieron aquí al Pavón y todavía harán más cosas importantes dentro de la lucha libre por eso quiero felicitarlos y qué bueno que se quieran todavía expandir más son las palabras de Psycho Clown desde el Deportivo Pavón somos IWRG la primera fuerza de la lucha libre mexicana 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 Música 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 Gracias.